¡Qué barro de la nariz! ¡Hala, hala! ¡Brio, brio, brio! ¡Os cuento porque todo esto ha explotado! Como sabéis, Ari y Marvy ayer se besaron Y eso a Unai no le gustó nada ¡Aaaaaaah! Pero nada es nada ¡Odio a Marvy y a Ari! Y a raíz de todo esto, Unai prometió que se iba a vengar Pero como en todas las peleas de Marvy y Unai Desde la máximo dos Marvy siempre reventaba a Unai Por lo cual Unai decidió cogerse Un entrenador personal Lo único que les pido es que os suscribáis al canal Urgentemente y os suscribáis hasta el final del vídeo Así que vamos a entrar en 3 2 1 ¡Ya! No puede ser ¡Es que te viste a Dios! ¡No me lo podré dar a ver! 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 ¡Defensa, wey! ¡Defensa, defensa, defensa, wey! ¡No me lo podré dar a ver! Yo también quiero entrenar Mire, mire, atenta hermanito. ¿Cómo estás?" ¡Aprende a mí, eh! ¡Aprende a lo mayor! ¡Aprende! 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 ¡Aprende izquierda y guapa, wey! ¡Deciente izquierda y guapa, wey! ¡Deciente izquierda y guapa, wey! ¡Deciente izquierda y guapa, wey! ¡Wey! 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 ¡Cálmate, wey! ¡Voy! 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 ¡Ey! ¡Voy! Dígame en serio, te hace sin una llave y te revienta ¡Es un escorpiado, cuidado! ¡Es un escorpiado! ¡Vámonos a caer! Fuera de mi sala, wey Aquí solo vienen al molestar, wey Yo quiero entrenar y ponerme fuerte ¡Yo también quiero entrenar, wey! ¡Dale, wey! ¡Dale, derecha en tela, wey! ¡Sigan, Tomás! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Guardia, wey! ¡Guardia, guardia, guardia! ¡También golpea! ¡Vaya pelea, eh! ¡Mi pobre mariquita! ¡Ándale, no mames! ¡No mames, wey! Acaba de oficialmente morir He sido sin querer ¡No mames, wey! ¡Coge mi mariquita o te tiro aquí, wey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pero yo lo que no entiendo es que para qué os estáis preparando para pelearte ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¡Pues para reventar a Marvy! A ver, a ver, ¿cómo que es reventar a Marvy? Sí, pues para reventarlo ¡Para reventar al renacuajo, wey! ¡Ca ayer se besó con Ori! ¡Y pues hoy lo vi a reventarlo! ¡Pero qué dices! ¡Escúchame, escúchame! ¡La violencia no es la solución! ¡Vente, vente! ¡Qué es la solución! ¡Vente, Ori! ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! ¡Abra! ¡Abre ya! ¡Ari, abre menos fuerza! ¡Ari! ¡Eh, no me contesta, tío! La única solución ahora es reventar a Marvy ¡Ari! ¡Qué chingayos! ¡Ari, abre! ¡Ari, ¿puedes abrir? ¿Por qué no abre? Ya te lo he dicho, tío ¿Sabes de qué es turno ahora? ¡Se estrenó! ¡Pero ahí, vale! ¡Vale, wey! Chagas, no, 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 no... ¡Timo, no, 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 no! ¡Chavales! ¡Ahora se va a liar! Pero es que Marvy es el doble de alto que Unai ¡Es el doble que fuerte! ¿Qué va a hacer Unai contra Marvy? ¡No va a hacer nada! Ya en el anterior video es que literalmente lo reventó ¡Es que lo cogí como si fuera un maldito muñequito! ¡Chavales! ¡Ari se va a liar! ¡Tengo que frenar esto sí o sí! ¡Tengo que frenar esto sí o sí! ¡Ale, Maximus, cuando estoy viendo a Mario de ahí, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo? ¿Están pegándose con un tronco? ¿Con un paro de madera? ¿Qué está haciendo? Vale, me voy a escoger por aquí, chicos, para que no me pille, porque como me pille, la verdad, que vamos a tener un problema, en serio. Pero, a ver, es que no sé si es un paio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace aquí? O sea, ¿por qué están justo delante de la puerta de nuestra casa? No tiene sentido. Bueno, voy a ir a preguntarle. ¡Pero no pasa nada! Porque tengo al Comité Internacional de Salvadores. ¡Ale, Mari! ¡Más inclaritados, más inclaritados, por favor, ¿qué es esto? ¡A ver, a ver, chicos, chicos, silencio! ¡Shh! ¡Otra vez! ¡Sus, sa, arifuá! ¡Ale, Mari! ¡Muy bien, chicos! Vale, chavales, tenemos un serio problema para el Comité Internacional de Salvadores. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué le pasó? A ver, a ver, tranquilo, no vengas a su silla porque ya te he visto pegándole puñetazos a un palo y me he quedado en plan quedado. ¡Ale, ale, ale, a ver, a ver, relájate, relájate. Estoy entrenando, ¿eh? No te he hecho nada, bro, que he venido a preguntarte y ya está, bro. ¿Y qué? Vete, no me molestes. Te estoy molestando, estoy en la puerta de mi casa, bro. Yo estoy aquí en el parque de mi casa. ¿Qué dices? ¿Pero cómo va a ser tu parque? Pues sí, lo que escuchas. A ver, ¿qué pasa, qué pasa? Bueno, pues, chicos, lo que está pasando ahora mismo es que Unai se quiere pegar con Marvin porque a Ari y Marvin se han besado. ¡Hola! ¡Qué guapo! Y encima a Marvin le va a reventar la cabeza porque salto y el gruelo es un bajito. Pero que me está tratando de broma, ¿no? Porque, a ver, a ver, a ver. Es una broma, ¿no? Porque Unai no va a hacer nada contra Marvin. Escúchame, es un enano. Marvin es mucho mejor que él y punto y ya está. No va a hacer nada. A ver, a ver, a ver, eso es porque tú lo estás diciendo desde el odio que le tienes ahora mismo a Unai. Mira, no, pero la verdad es un enano. Pero es que la cosa es que se está entrenando con Guillermo. Misterio. A ver, a ver, a ver. Mira, fuera risa, fuera risa porque esto es algo serio. Si está entrenando con Guillermo, eso significa que Marvin lo va a reventar y no podemos dejarlo así. ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido? Pues no sé, porque he venido a dar un paseo por la calle tranquilo y ahora voy a entrar a mi casa y te veo aquí pegándole puñetazos a esas cosas de madera, bro. Pues cállate, ni me mires. Coge y entras y te largas ya, ¿vale? Yo he venido a pegarme con el fantasma de Unai y me ha dicho por WhatsApp que me va a reventar. Así que lo voy a matar yo primero. Ojalá le reviente, es verdad, ¿eh? Y así la prenda. Es verdad, es que tiene que aprender. Con quién no. Sí, sí, sí. O sea, yo por mí creo que no. Pero que aprender, que aprender, maldita sea. ¿Quién va a ir a hablar con Unai? Nadie, nadie. Yo la verdad es que no me evo casi con él. Yo ya sabes la relación que tengo con Unai. Bueno, como comprenderéis, odio a Unai totalmente, así que no voy. A ver, maldita sea Abril, tú eres la única que puede decir, por favor. Eres la única que le tiene más o menos confianza, aunque ahora mismo os odiéis, por favor. Ahora mismo voy a ir. Vas a ir tú porque yo no voy a ir y ellos tampoco. Es que odio a Unai, no voy a ir, ¿verdad? No, no, que ya, sí, no, por favor. Por favor, Abril, por favor. No voy a ir porque tú me digas. Eres la única que a Unai confía, ¿vale? Eres la única, por favor. Me da igual, me da igual, no voy a ir y punto, ya está. Dice que tiene un entrenador mexicano y yo qué sé, que le mete así con toda la mano que lo voy a matar. ¿Cómo va, tío? No, no, Carma no. Carma no. ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces? Carma no. Voy a ir. ¿Qué haces con toda la mano? Madre mía, qué pingao. Es que cómo corren todos. Siempre vienen a molestar, cogen, se cagan y se piran. Y es que encima hoy voy a reventar a Unai, así van a ver que yo soy el boss final. Pues entonces, por favor, vais a hablar con Ari. Vale, con Ari sí. ¡Cierra la puerta, hombre! Y vosotros ahora mismo, lo que tenéis que ir a hacer ahora mismo, no me señales con el dedo, es ir ahora mismo. ¡Maldito niño caldo! ¡Maldito niño caldo! ¡Maldito niño caldo! Déjame chillar y os vais a ir a hablar con Unai, ¿vale? Para advertirle que Marvin lo va a reventar, por lo cual, ¡viva! ¿O quieres que te coja del pelo? ¡O quieres que te coja del pelo, eh! ¡Te coja del pelo! ¡Malditos niños, tío! ¡Mira! ¡Me vas dando el oxido! ¡Dale, güey! ¡Dale, compadre! ¡Dale, patada! ¡Patada puño! ¡Patada puño, güey! ¡Patada puño, dale, güey! ¡Que te hago la patada voladora! ¡Andale, güey! ¡Dale! ¡Coge tú esto, güey! ¡Coge tú esto! ¡Te voy a enseñar, güey! ¡A ver, vamos! ¡Tú coges! ¡Y miras! ¡Y miras! ¡Y miras! ¡Revientas, güey! ¡Revientas, potencia! ¡Y revientas, güey! ¡Y no, güey! ¡Así! ¡Claro, güey! ¡Dale fuerte, güey! ¡Dale fuerte, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Así sí no hacen nada! ¡Dios, es que no sé qué hacer, Maximus 4! ¡No, no, no! ¡No te lo vas a creer quién hay en el Máximo Parque! ¡Lo que no te vas a creer, Franela, es lo que vamos a hacer este domingo día 16 a las 9 de la mañana! ¡Cuéntamelo ya! Y es que básicamente vamos a hacer un escondite con 100 personas y el ganador de ese escondite se va a llevar 1.000 euros. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Yo quiero participar! ¿Cómo lo hago? Pues será justamente este día domingo 16 a las 9 de la mañana en el Parque Illa Fantasía. Os dejo justamente por aquí la descripción. Básicamente los 100 primeros que compréis la entrada de la primera línea de la descripción vais a poder salir en un vídeo escondiéndoos de la Maximus 4. Y el último que quede en pie en todo el parque acuático ganará 1.000 euros. O sea, vamos a hacer un escondite en el cual si ganas, ganas 1.000 euros, pero vamos a ser 100 personas repartidas por todo el parque. Por eso se llama escondite. O sea, 100 personas y los de la Maximo buscando. Efectivamente, y el que gane, gana 1.000 euros. El último que quede, 1.000 euros. Así que Maximus 4 os esperamos a todo el mundo. Ya sabéis, las 100 entradas, primer link de la descripción estará ahí ir a comprarlas. Así que rápido, 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 porque se agotan así. O también las podréis comprar el mismo domingo en las taquillas. Pero yo creo que se van a agotar bastante antes. Y además que pasaréis el día entero con la Maximus 4. Estaremos absolutamente todos, incluyendo los niños. Pero bueno, lo que te iba a decir. Pero que está mal bien en el Maximo Parque. ¿Cómo que está mal bien en el Maximo Parque? Claro, ves, corre. ¿Qué dice, bro? ¿Qué dice, bro? ¿Cómo va a estar Marvin en el Maximo Parque? Si Unai y Marvin todavía no han quedado para pegarse. ¿Cómo, cómo? ¿Pero por qué se iban a pegar? Chavales, me voy a colar. Y de momento no veo a nadie. Así que yo, mientras que me estoy colando, estoy pensando un plan. Y yo creo que, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a ir a la habitación de Ari y le voy a decir a Ari que escriba Unai. Para que venga a hablar con ella. Y yo voy a estar escondido en un armario. Así que, cuando venga Unai, voy a salir del armario. Y le voy a meter una pedazo de paliza que no se la va a esperar. Ni es que por la derecha ni por la izquierda. Porque le voy a ir de frente como una bestia que soy. Así que, shh. Porque el plan Mortadelo está en acción. Vamos. ¡Eh, chicos! ¡Hola! Eso no lo sigo, no puedes pelear con Marley, no te puedes pelear. ¿Qué no? ¿Qué chingada nos dice este pendejo? ¡Eh, que me ha entregado mucho wey! ¡Claro, wey! ¿Qué dices? ¡Mira! ¡Aquí tengo la izquierda que la he hecho en la papeleta, wey! ¿Pero qué dices? ¡Alma! ¡Déjate de tonterías! ¡Mira! ¡No molesten! ¡Estamos entrenando! ¡Solo estoy diciendo que no se puede creer con ese que le va a meter una paliza, wey! ¡Claro que sí! ¡Él le va a meter una paliza! ¡No, no, no! ¡El wey es una paliza! ¡Anda qué chingada! ¡Que te saca de la cabeza, bro! ¿Qué pasa, wey? ¡Un año! ¡Te va a reventar, Marvin! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me cago en la maldita lenche! ¡Eh! ¡Marvi! 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 ¡Pero si aquí no hay nadie, Franera, tío! ¿En serio? ¡Los ha pirado! ¡Se acaba de ir ahora mismo! ¡Te lo prometo! ¡En serio! ¡Franera, de verdad, tío! ¡Ah, para, tío! ¿Ari? ¿Ari? ¿Dónde está Ari? No sé, no sé dónde está Ari. A ver, no sé, a lo mejor yo creo que se habrá ido a hacer sus cosas en el baño, no sé. Pero yo, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a aprovechar, me voy a esconder por aquí dentro. Así que cuando venga un aire, le voy a meter una paliza. Yo, aquí, no tengo que dejar ni un tipo de rastro. ¡Natalia! ¡Natalia, Natalia! ¿Qué haces? Sí, estaba jugando los nuevos tos. ¡No! ¡Mirad, Maximum Squad! Hay una nueva barra justamente aquí, que está súper guapa. ¿La has puesto tú? Sí. ¿Pero qué vas a poner tú, Natalia? ¿Qué vas a hacer tú a atornillar? Si no tienen ni idea. ¿Dónde está tú? ¡Me has pillado, madre! ¡Me has pillado! Lo han puesto y no les he puesto. Pero, chicas, conseguid ya vuestro top, que son súper chulos y se van a agotar. Y os vais a quedar sin. Y mirad lo que llevo debajo. Bueno, bueno, los bikinis no os voy a decir nada. Muchos ya lo habéis visto en los tiktoks de Natalia, pero salen muy pronto. Pero bueno, da igual. ¿Qué pasa? El caso es que, básicamente, ahí justamente Ari le puso los cuernos a Unai. Pero lo que pasa es que ahora mismo Unai se está insistiendo y quiere reventar a Marvy. Está entrenando con Guilla, el mexicano. Yo he dicho que a Aria y Unai hablen, pero es que a Aria ni le abre la puerta a una habitación. ¿Qué hago? Bueno, pues tengo una idea. Si no te quiero hablar, pues escríbeme por WhatsApp. ¡Es muy buena! ¡Por WhatsApp! ¡Vente, vente, vente! ¡Ayer, vente por Aria! ¡No hablas así! ¡Que no hablas así! ¡Que no eres mexicano, eso es raro! ¡No, wey! Vale, que sí, pero que va, por favor, que no te perebro. ¡Que te va a reventar! ¡Que te va a dejar toda la cara de reventar! ¡Que te vas a tener que reventar! ¡Sí, yo me voy a dejar tu cara, wey! ¡Claro, wey! Por eso te dejas como yo y no querrás. ¡Ah, no, wey! ¡No, yo no quiero que seas como yo, que no quiero que seas tan guapo, tío! Ya, entonces me dejo pegar, wey. ¡Deja de tonterías, perro! ¡Anda, wey! ¡Que ya, perro, tira! ¡Es buena, wey! ¡Es buena, wey! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 A ver, Guille, que ya, que te dejes de tonterías. Es que... ¿Cómo lo vas a entregar tú a Unai? ¡Chingayos! Porque yo soy muy fuerte y yo tengo mucha táctica y se va a cargar el mar, mi papá, wey! Eh, mira, Guille, yo quiero hablar contigo tranquilamente, pero es que si tú hablas así, pues no, no. A ver, ¿qué pasa aquí, qué pasa? ¡Me lo es mal, Guille, has vuelto! ¡He vuelto! Es que a veces me transformo con las gafas y con esto me vuelvo loco. ¿Pero qué pasa aquí? Pues mira, esta boca... ¡Bueno, wey! ¡No! Mira, no la necesitas ahora. Sí, sí, sí que la necesito, pero ¿qué, qué quieres? ¿Qué pasa aquí? Vale, justamente aquí tengo el chat de Ari, por lo cual vamos a escribirle algo como... ¡Va, Ari, déjate de tonterías y deja que Unai entre a hablar contigo! Exacto. A ver si se conecta, porque está todo el día con el móvil, hará para que no conteste. Vamos, Ari, por favor, vamos, Ari, por favor. Vale, mira, mira, está escribiendo, ¿vale? ¡Que no! ¿Cómo que que no? ¡Pesado! ¡Me cago en la maldita leche! A ver... ¡Ari, escúchame! Lo que tienes que hacer es hablar con Unai tranquilamente, por favor. Que no pasa nada, que las cosas se solucionan hablando y ya está. Vamos a ir por audios, así va a ser muchísimo mejor y más fácil. ¡Tira, va, no, tira! ¡Tira, va, tira! ¡Tira, va, tira! ¡Venga, va, Unai, bro! ¡Ándale, explícame tú! ¡Venga, va! ¡Que te va a reventar, bro! ¡Que no puede ser que te peles con el que te va a reventar! ¡Te va a reventar! ¡Le mete un taquetazo así! ¡Ya lo sé, bro! ¡Que le puedes meter un taquetazo, lo que te tacos! ¡Le mete un taquetazo en toda la cabeza! ¡Que sí, va, Unai, pero que no te quedas tan... ¡Vale, pendejo! ¡No me toques, te enfurreñado! ¡Vale, vale! ¡No te toques, no te toques, te enfurreñado! ¡Vale, vale! ¡No te toques, no te toques, tranquilo! ¡No vengo aquí a pegarte ni nada! ¡¿Por qué te vienes de buenas, wey?! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Si estás enfadado, estás enfurrecido y ahora te vienes de buenas! ¡Qué cierto, pendejo! ¿Has cambiado de humor o qué, tío? ¿Quieres que vaya de malas? ¡No me toques, wey! ¡Cuánto se relaja, tío! ¡Me estás enfurreciendo, tío! ¡No me toques! ¡Andale, wey! ¡Jolín! ¡Qué pesado! ¡Que no ve ya! ¡Que no ve ya! ¡Díselo tú, díselo tú, díselo tú! ¡Ari, por favor, eh! ¡Que estamos para tonterías! ¡Deja que nadie hable contigo y todos vamos a ser felices! Muy fácil, porque es que estás súper enfadado, es normal! A ver, ¿qué dice? ¡No, no y no! ¡Me cago en la maldita leche! ¿Cómo la podemos convencer a esta chica? ¡O abres la puerta o la abrimos nosotros! ¡Vale, Natalia! ¡No hace falta amenazar! ¡Si no, te pones así! ¡No hace caso! ¡Jolín, vale! ¡Pero solo dos minutos! ¡SOLA! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido, Natalia! Voy a ir rápidamente a por Unai, voy a avisarle y tú quédate por aquí, ¿vale? ¡Vale, vaya! ¡Que no puedes entrenar a Unai! ¡Claro que he encontrado a Unai! ¡No, Guille, no! A lo mejor no puede ¡Pero que sí, que yo soy el mejor entrenador, tío! ¡Déjame! Dirás el peor entrenador Porque yo creo que si tú entrenas ahora mismo a Unai ¡Va a perder! ¡Vamos! Es que haces el mano y ya lo tira al suelo Bueno, me encuadro porque es bastante más grande que Unai Es que Unai es muy bajito, tío No sé qué puedo hacer con él Ah, también puedo cogerle los brazos y la piernas y estirarlo y que sea muy alto ¡No! ¡Lo vas a matar, Guille! Es verdad, es verdad Si como es un niño pensaba que podía crecer así Menos mal que al menos has entrado en razón Gracias, Guille, gracias De nada, y a mí no me vuelves algo de atrás ¡Sí, Guille! ¡Vete, Guille! ¡Vete! ¡Vete a la mera, Guille! ¡Fuera, Guille! ¡Fuera! ¡Fuera! Que a veces me llegan antenas parabólicas como un marciano ¡Dale a comer tacos! ¡Déjame tranquilo! A ver, chavales Ándale, lo tu pendejo ¿Qué te pasa, wey? Deja de darle, lo va a romper Ándale a comer tacos con él Unai, te dejes de hacer el tonto, tío Deja de hacer el maldito tonto, tío Deja de hacer el maldito tonto, Unai O sea, tío, para allá, por favor Para allá, eh, por favor Para allá, para allá, para allá Porque yo me enfado, eh Yo me enfado, eh Y tenemos serios problemas, eh Yo me enfado y tenemos serios problemas, eh Yo me enfado y tenemos serios problemas, eh, carnal Yo me enfado y tenemos serios problemas, ya, eh ¡Ya! Cuidado que se está loco y tiene un palo Sí, Javier, eh Cuidado, ándale Vale, ya está, ya está, chica, ya está Escucharme una cosa muy seria Vale, escúchame Unai muy, pero que muy, muy, muy seriamente ¡Tengo buenas noticias para ti! ¡Ah, tengo! Yo también te voy a parar ¿Por qué me viene el tema? Vale, escúchame Acabo de hablar justamente con Anari por WhatsApp Me acaba de decir que puedes ir a su habitación Y también hablar tranquilamente con ella ¿Y eso, güey, cómo lo has conseguido? Bueno, hermano, porque yo tengo super poderes Así que vente conmigo ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Hola, no! ¡Hola! ¡Hola! ¿No vives suscribidas a Maximus4 Para eso es pedazo de 5 millones de Maximus 4 Ahí está Que es totalmente gratis Que ya sabéis que más del 60% de la gente que está viendo ahí este vídeo No está suscrita Seis unos malditos tontos los que no están suscritas Si queremos Te dijes que suscribiros Si o si, porque si no, os vamos a revistar Pum, 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 pum A ver, yo lo iba a hacer más discreto Para que un ahí no se nos escuche Pero bueno, si tú quieres gritar, adelante Vamos a acompañaros Acabo de conseguir el móvil de arte, así que vamos a gastarle Todas las gemas del Stumble Guys empezando a abrir Las ruletas estas, que son literalmente increíbles Así que vamos a ver si nos toca un especial Por favor Un épico Bueno, vamos a seguir tirando, porque parece Que tengamos gemas infinitas Siguiente tirada, vamos a ver, Maximo Por favor, por favor, por favor No, 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 que feo Ay, casi Al lado del mítico, chicos Al lado del mítico, no me lo puedo creer O sea, ha faltado nada Última tirada para gastarle todas las gemas Vamos, 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 por favor La ruleta especial, por favor, por favor Vamos, vamos, vamos Pinta bastante Vale, vale, vale Ha tocado el especial No, no, no lo puedo creer Maximo Squad, que nos ha tocado Creo que la mejor skin del juego Bueno, yo mejor dejo por aquí el móvil de arte A lo mejor se cabrea conmigo Y yo me voy, ¿vale? Adiós Vamos, que se prepare Que viene el ninja Ahí está Bueno, no, ninja no Ves a hablar y ya está Viene el romántico Entra, entra, entra Pero, venga, que estoy nervioso ¿Cómo le hablo? Deja, deja, deja de hacer el tono Entra Lo primero, hablar de ti y hablar de mexicanos Ya está, pues entra y ya está ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari, tío? ¿Qué? ¿Qué? No la veo Lo hemos conseguido Sí, 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 sí Sí, vamos Lo hemos conseguido, chavales Perfecto, perfecto Perfecto Perfecto, chavales ¿Dónde está Ari, tío? ¿Has dicho que podía hablar con ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo ni idea, yo creo que se están aliando ¿Qué te pasa, caranchoa? ¿Qué haces tú aquí? Anda Yo no puedo Vienes buscando a alguien, estás tú aquí ¿Qué? Estás mi habitación Vienes aquí ya, caranchoa, estás buscando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que te maté, estoy listo ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? A mí no me pegue, sé ¡Hala, hermano, te has pasado! ¿Qué haces? ¡Haz, Dios! ¡Haz, Dios! ¡Haz, Dios! ¡Haz, Dios! ¡Haz, Dios! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah, tío, que me ha roto la nariz! ¿Qué haces? ¡Hala! 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 ¡Mira qué ha hecho! ¡Todo lleno de sangre! ¡Tú mal, bro! ¡Ya te haces! ¡Mira, te haces! ¡Que me ha roto la nariz! ¡Hala, hala, bro, bro, bro! Se le ha ido... ¡Ah! Vale, escúchame, vamos, vamos, vamos con Natalia Que te va a curar, ¿vale, bro? ¡Haz, Dios! ¡Chavales! ¡Que locura! Vamos a vivir al máximo Somos lo más Baby, al máximo Suscríbete al canal